Aquí tengo en mis manos 1200 lempiras equivalente a $50 dólares y vamos a ver los precios de las cosas aquí en la ciudad de San Pedro Sula Nosotros trabajamos entre los 3 zapatos ¿Sí se lava eso? También se lava eso ¿Se lava eso? Se lava y queda bonito Queda bonito Vamos a limpiar los tenis ¿Nunca he hecho esto? Esto es para que no se ensucie No se ensucie aquí Vamos a ver Se limpiamos nosotros y le ponemos ¿Aquí? ¿Aquí? Yo nunca he hecho esto Vamos a comprar chicle ¿20 lempiras? Aquí estamos con el señor Carlos que lleva 5 años en este arte ¿Eso que es? Es pasta blanca Oh, para blanquear Este es la plantilla Esto me llaman lustrar zapatos ¿Lustrar? Aquí está amigo Sí hombre Me quedo un chicle como nuevo Carlos ¿Sí? Muchas gracias Aparte le va a dar por el baile Sí, está bien Ok ¿Cómo es el pase de Breakdown? ¿Ah? Muy bien ¡Eso es para este! Sí, sí, Carlos Muchas gracias Bueno, aquí una imprevista clase de baile de Breakdown. Muchas gracias Carlos. Nos vemos, cheque, cheque. Bueno, vamos a entrar al mero centro de San Pedro Sula ahorita. Vámonos. ¿Qué tal Chino? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Qué ando vendiendo? Con la mascarilla. ¿Cuánto vale una mascarilla? A cuento, la caja. Ah, la caja, todas las cajas. ¿Dónde compras eso? En el mercado. ¿En el mercado? Son muy ricos. ¿Por allá? Sí, por allá. Vale, le voy a regalar uno. Eso. Gracias amigo. Sí, me acabas de regalar a mi amigo una licha. Vamos a ver cómo es. Vamos a hacer la empira. Muy buena. Una salita de la empira. Muy buena. Muy buena. Gracias. Bueno, 5 lempiras por una mascarilla individual. ¿Cuánto vale el mango? 20. 20 lempiras. ¿Qué tenemos aquí adentro de la bolsa? Salgo, pimienta. ¿Qué tipo de pimienta? Pimienta. Comino. ¿Cuántos años tiene usted de estar vendiendo con esta arte? 20 años, ¿por qué te vas a hacer? Un poquito. Un poquito. Sí. Chame todo lo que es. Un poco de mango a pelo. Ok. Ah, eso se ve muy peligroso. Sí. Pero vamos a probar. Mira este mango San Pedrano. Está muy picante. Mira los ojos. Mucho chile. Mucho chile. Gracias, actor. Gracias. ¿Cuánto vale esta? 25. 25 lempiras. Sí. Eso se llama rábano. Rábano. Bueno, vamos a comprar una manetilla. Sí. ¿De dónde viene esta verdura? Viene del mercado de la montaña del merendón. ¿Del merendón? ¿Todo eso? Sí, todo eso. ¿20 lempiras? 25. ¿25 lempiras? Sí. Qué montón. Marcial. ¿Y cuántos años lleva caminando así? Yo tengo 10 años. 10 años. ¿Y cuántas horas camina cargando todo eso? 5. Estaba en mi casa. Estuve en el norte, yo también. Después de otra vez me enfermé allá y me vine porque es el corazón. O sea, tuvo problemas de corazón en Estados Unidos. Ahora volvió a Honduras para vender verduras para ayudar a la gente que tal vez tiene problemas de corazón. Las verduras curan muchos problemas de salud. ¿Eso juguete cuánto vale, amiga? ¿Por qué probó un carrito cuánto vale? Ahí hay 40, 45, 200, 300. Aquí estamos con Doña María, una gran emprendedora. ¿De dónde vienen estos juguetes? Esos juguetes vienen de Estados Unidos. ¿Vienen de Estados Unidos? Muy bien, entonces 35 lempiras por un juguete que vamos a dar a un niño en Villa Soleada. Bueno, dos amigos que acabamos de conocer nos están llevando. Que ellos los guían, sí. Se ve un poco oscuro ahí, no hay problema. Tenemos dos guías que ahora nos están llevando a un lugar no sé dónde, pero aquí se ve que será que... Ah, es un comedor. ¿Sí? Para allá. Sí, gracias. Gracias. Wow, un pequeño restaurante escondido aquí abajo. Buenas, buenas, saludos. ¿Venden baleadas? No, ya vendimos todo. Ah, ya a las 9 de la mañana ya se han vendido todo? Sí, ya. Oiga. Bueno, vamos a volver más tarde cuando hay más comida. Cuando no debemos, eso lo esperamos. ¿Cuánto vale la baleada, amiga? 10 sencilla y 15 con huevos. Bueno, voy a comprar una baleada para él, para él y para mí. Seguían 3. ¡Ay, me voy a comprar! ¿Usted desde qué hora está abierto el restaurante? Desde la 1 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Y quién le enseñó toda esa técnica? Yo soy de la frente. ¿Por qué aquí es el lugar preferido de usted? Ah, porque es el lugar preferido de la marea. No, no pensaba para combinar. Jajaja. Dale, dale. Me gusta la marea preferida. ¿Eso qué es? Es el lugar preferido. Es el lugar preferido de usted. No, no se puede. Uff. No se puede. Es el lugar preferido de usted. Y se lo pone. Lo pone loco. ¿Por qué lo usa usted? Pero, no se puede usar. No, no se puede usar. Eso sí que es fuerte. ¿No cree que es malo para el cerebro? ¿Cómo se conocen ustedes dos? Mi hermano. Primo. Primo desde chiquito. 15 lempiras por baleada son 45 lempiras. Bueno, aquí estamos con nuestro guía, Héctor. Buen provecho. Una baleada para el desayuno, mira. Qué rico. Héctor tiene queso y mantequilla, sí? Diferente. Sí. Bueno, vamos a probarla. Muy buena, muy buena. ¿Y usted desde qué hora está trabajando en la mañana? De las 5. 5 en la mañana. Por hecho. Hola, yo soy Valtteriores, yo cojo botellas de alabacera. Yo era una persona así como él, trabajador y trabajaba delante del bañil. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que luego quedó? Desde el día en que caí un servicio, el registro, la marihuana y la piedra y la cocaína. Sí. Perdí todo mi estudio, mi trabajo. Y yo, hasta la chavala que iba a tener 10 cosas. Aquí estamos con Axel y Héctor, grandes amigos que es de la niñez. Ahora están en una situación muy difícil. Pero entre ellos dos se apoyan. Me está aconsejando sobre los problemas que pueden causar las drogas. Esto es el camino de Héctor, no la lleva nada. Dios mío, la bomba. No se lo lleva hasta la muerte. Gracias Héctor. Gracias Héctor. Bueno hermano, Héctor, nos vemos. Ya sabes, cuídese. Y hay que dejar de usar este resistor, verdad? Sí? Para intentar. Axel, ya sabes, cuídese. Cuide su hermano siempre, ¿sí? Bueno, ¿cuánto valen estas camisas de Honduras? Esta le salió a 120 mil reyes. ¿Y para mí cuánto? 100, se las voy a dejar para usted, mi rey. ¿Esto va a ser muy difícil escoger? Sí, sí, está perfecto. 100 lempiras por una camisa de Honduras. Bueno, aquí estamos en el puesto de Susana. Si quieren camisas, 100 lempiras aquí pueden. Amigos, ¿cuánto valen las sacretas? El caballo Fred, si puede hacer teléfono. Se lo lleva a usted todo a 50 lempiras. Oiga. ¿Qué es eso? ¿Y para mí? Se lo lleva a todos a 50 lempiras. ¿Qué es eso? Sí, nada más. Aquí estamos con Ángel, esto me puede durar ¿cuánto tiempo? 3 años. ¿Cuánto del año? Buen calidad. Hola, ¿cuánto vale la papaya? 20. Sí, vamos a comprar una. Qué macizo, se pone inflada la bolsa. Después de un desayuno pesado como la baleada, es muy bueno comer una papaya, una fruta. Muy bueno, muy bueno. Hola, ¿corras? ¿Cuánto vale? Esto vale 160 lempiras. ¿Cuánto? 160 lempiras. 160 lempiras. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 140 lempiras. ¿Y para mí cuánto? 130 lempiras. Vaya, 130 lempiras. ¿Cuánto tiempo tiene de tener el puesto aquí? 3 años. 3 años. Y antes de eso, ¿qué hacían? Trabajando en una tienda. Ah, una tienda así. Ahora tiene su propia tienda. Ya, ya. ¿Cómo es la sensación de ahora tener su propio puesto? Bueno, eso es muy bien, la verdad. Es igual que el trabajador de la tienda. Muy bien, saludos a los amigos de Japón. Y a la gorra para Julio. Es macizo, ¿eh? ¿Estas medias? 50. ¿60? 60. ¿A mí me da por 50? Sí. ¿Cuánto vale? 20 lempiras. Ah, pero están juntos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Son esposos o...? No, ellos son cuñados. Ah, cuñados. Ah, ahí pues. Aquí estamos con Javier y Nicole, dos cuñados que yo los miro trabajando muy duro. ¿Hace cuánto tiempo tiene el puesto? Sí. Hace mucho tiempo y ahí va a tener su propio rato. Sí. ¿Y cómo va él? ¿Está aprendiendo bien él? Ahí va, Chamur, por la ayuda de Dios. No, sí, por él lo compré, pero mire que estaba diciendo también. Aquí en San Pedro Sula, vidrio templado, muy buen precio. Más barato aquí en San Pedro que en Progreso. 40 lempiras. Buenas. ¿Estas son hierbas para té o...? No, para té. ¿Sí? ¿Cuánto vale este té? 50. 50 lempiras. ¿Qué tiene aquí adentro? Eso si no se ve. Se ve como linaza o... Ya viene de México. ¿Viene de México? Salvador, aquí dices de Salvador. Sí, y vence en 2026. O sea, tenemos mucho tiempo hasta que esto se vence. Bueno, 50 lempiras. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Cuánto vale la faja? 150. 150. ¿Esto por ejemplo en la mano cuánto es? 500. Ah, es más caro. 120. Sí. 100. Sí. Sí. A ver. Pero eso miro que está muy largo. Esto se corta. ¿Cómo se lo cortan? ¿Usted no lo puede cortar? Sí. ¿Sí? Así que yo soy un poco flaco. Sí, hombre, sobra demasiado, ¿no? Sí. Está bien afilado ese cuchillo. Sí. Está perfecto. ¿Hay ropa de varón también? Sí. ¿Es verdad que esta ropa tiene 10 lempiras por pieza? Sí. 100 lempiras por pieza. Qué barato. ¿Y aquí? 20. 20. 20. Bueno, aquí estamos con Alejandra. Wow. A ver dónde nos lleva. Si fuera más alto yo tendría problemas más. Gracias a Dios, soy Chaparro. 155. Buenas marcas. Levi's. 85. Es muy sencillo como el de 65. Sí. 55. Aquí hay piezas de ropa de diferentes precios. De 50 lempiras a 200 lempiras. Todo variado como puede ver. De varón y hembra. Bueno, nos acaba de encontrarnos con una amiga que nos quiere llevar a un mercado. Mercado Central. Mercado Central. Mercado Central. Mercado Central. Mercado Central. Sí. Naturales, morcillas. Jugo. Ya entramos a un mercado. Qué rico. ¿Bapas? Bapas. Aquí igual es ventas naturales. Sí. Yo vendo jugos naturales también. Tengo limonada, melón y ochata. ¿Cuánto vale el jugo? 10. 10 mentiras. Pídeme uno de melón. Yo también. Bueno. ¿Jugos de melón? Melón. Qué rico. No quiero uno. ¿Solo uno ahorita? Sí. 10 lempiras. Sí. Gracias. Vamos a ver qué tal el jugo de melón y el heladito. Vamos a ver. Qué bueno, qué rico. Aquí estamos con Karen, una gran emprendedora aquí del Mercado Central. Pero hay un problema. Yo miro que hay muchos puestos que están cerrados. ¿Cuál es el problema? Que no viene mucha gente y dijo. No viene mucha gente debido a que están cerrados los puestos por el problema de la pandemia. La mayoría son mayores de tercer edad. ¿Cómo puede apoyar a la gente del mercado aquí, los emprendedores? Pues saliendo, viniendo a comprar. Siempre y cuando están las medidas de seguridad. Así que la mejor manera para apoyar a los emprendedores es con nuestra panza. Sopo de madera. Sopo de madera. ¿Cuánto vale esto? 25 lempiras. ¿Por toda la caja? Sí, sí. 25 lempiras. Vamos a comprar una de estas. Toda la parte externa. Acá sí tiene residuos. Y él, si lo tiene, al otro lado. Y hay gente del error que se mete aquí y le hace fuerte. Y ahí usa el error. No, me dejaba doler. Vamos a ver cómo es. Así es sobre la parte. ¿Así adentro? No, sí, un poquito fuerte. Si tienes ahí cera, te botan. No tienes nada. Esto anda bien. Ando bien, ando bien. Bueno, pues Rigo, muchas gracias. Igual ahí te he visto en YouTube. Bueno, en serio. Muchas gracias. ¿Para dónde van? Hasta allá. ¿Cuánto me cobran para dejarme montar aquí? A ver cómo es la experiencia. Muchas gracias. Muy bonita. ¿Sí? Vámonos. Vamos a ver cómo es la sensación de una carreta de caballo. Aquí estamos con Wilson. Probando un caballo. Vamos. La carreta. ¡Wow! Ese caballo está... ¿Está muy bravo? Es el caballo más lento para tener frutos. Es el caballo más lento de San Pedro Sola, dicen. Pero va bien cargado. ¿Quién compra el cartón de aquí? Aquí está sin sol. Para reciclar. Sí. ¿Y este caballo cómo se llama? Se llama Bela. ¿Bela? Sí. ¿Esta está embarazada? Bela está embarazada ahorita. Va a tener una gran hija. Está muy embarazada. ¿Cómo sabes que tiene que tocar? Sí. Ah, no sé. ¿Aquí? ¿Bueno? Bueno. ¿Cómo se para el caballo? Pala. ¿Aquí? Sí. ¡Wow! Así es el freno. Aquí está, muchas gracias. ¿Puedes dejarlo? Sí. Adiós. Adiós. ¿Dulce tradicional? Sí, este es Matapaka Leden. Vale 25 cada pedazo. ¿Cada pedazo? Aquí tienes 6, ¿verdad? Sí. ¿Es solo 1 kilo? Este es el dulce de coco. ¿Cuánto vale? Un lempira cada uno. ¿Un lempira? Sí. Bueno, vamos a comprar un lempira. Este es el dulce de enlace. Dulce de enlace. ¿Y vale cuánto? Este vale 15. 15. Muy bueno. ¿Cuánto sería en total? 56 lempiras. Por todo eso que copan lo traen. Sí, de la venda. ¿Usted es de copan o de aquí? Sí. ¿Usted es de copan? Sí. ¿Qué pasó? De azúcar. ¿De azúcar? ¿Diabetes? Sí. ¿Cómo se llama esta calle aquí? Para que la gente pueda venir a comprar. La 6 calle, 5 segunda avenida. Aquí enfrente de casa de sabor. Bueno, vamos a probar los dulces tradicionales aquí de Honduras. De Don Oscar. Aquí enfrente de casa de sabor. ¡Uy! Se me... Se me cayó. Pero vamos a comprar otra bolsa. Mira como tiene los dos lados abiertos. El segundo intento. Aquí está. Hecho de la fruta Nance. Vamos a probar. Es muy bueno. Es muy dulce. Es muy dulce. Ahora. Es dulce de un lempira. Dulce de coco. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. No, eso sí. Eso es muy bueno. ¿Usted es el encargado aquí? Allá está la jefa. Ah, sí. Bueno. ¿Usted es el guardaespalda aquí? Sí. Bueno, bueno, bueno. Ah, pero este es el contador de aquí. Mira, tiene el calculador. Bueno, bueno. Qué excelente precio tienen los desayunos de aquí en la casa del sabor. Estos son pastelitos. Sí. Estos son de harina de pollo. Ajá. Y estos son de maíz, de carne molida con arroz. Disculpe. ¿Esto qué es? Cupusa. ¿Y cuánto vale la cupusa? Ahí tiene 20. Solo quesillos. 25. Solo quicharrón. Y 30 mixtas. Y hay mixtas también de quesillos con lo roco. ¿Y lo roco? ¿Qué es lo roco? Son una flor que la pican y la echan adentro con quesillos. ¿Puedo uno de esos de lo roco? Tamales. Tamales. Wow. ¿De dónde traen estos tamales? De aquí de la ingueta, la luz del mundo. ¿Luz del mundo? Sí. 15 cada uno. ¿Podemos uno? Mira, aquí está. La Casa del Sabor. La Casa del Sabor. Glorieta Gloria. ¿Quién es Gloria? Ustedes. Wow. Aquí estamos con Gloria, la encargada del famoso restaurante. ¿Cuántos años lleva este restaurante? 12. 12 años. Wow. ¿Y cómo nació la idea de abrir el restaurante, doña Gloria? Estábamos mal en el restaurante. Nació la idea de sacar adelante la familia. ¿Y ahora cómo se siente reflejando? 12 años de trabajo. Ahora un restaurante icónico, famoso de San Pedro Sula. ¿Cómo se siente? No, me siento desrealizada. Se pudo mandar a sus hijos a estudiar con todo el sacrificio del restaurante. Gracias. Vamos a probar la comida famosa de doña Gloria. Aquí estamos desayunando una otra vez. Vamos a comenzar con los tamales de doña Gloria. Vamos a ver que tenemos. Mira por dentro. Arroz. Y carne de cerdo. Vamos a probar. Vamos a ver como es. Wow. 12 años perfeccionando el sabor de los tamales. 100% recomendado. Ahora estos son pasteles. Vamos a comenzar con los de pollo. Me gusta poner bastante ensalada encima. Vamos a ver. Wow. ¿Qué tal el sabor de aquí? Excelente. ¿Por qué aquí dicen casi del sabor? Porque la comida es rica. Vamos a probar ahora pastel de maíz. Es más dura. Se ve que es más dura. Yo creo que eso tienen que comerlo así de un solo. Porque no se puede cortar. Porque esta es más dura. Vamos a ver. Poner ensalada arriba. Y morder un solo. ¿Qué tenemos aquí? Se ve un poco peligroso eso, no? Chile. ¿No es picante? Algo. Algo de picante. Bueno. Usted que sabe de chile. Usted que aquí puede poner un poco de cantidad. Que usted piensa es bueno. Aquí en la pobosa. Mi amigo puso un montón de chile. No, lo demás es chimón. Ah bueno pues. Ahora usted me echa la cantidad correcta de chile que tiene que usar aquí en San Pedro Sula. Ya. Pero vamos a ver. Aquí con los jefes. De la Casa del Sabor. Pupusas. Lo rojo. Lo rojo. ¿Qué es lo rojo? No lo sabes tampoco. Vamos igual entonces. Bueno. Somos tres personas que ni sabemos que es lo que estamos comiendo pero se ve muy rico. Vamos a probarla. Me pica. Esto está muy impactante. Me pica. Bueno, aquí estamos con John y Gerson. Dos de los ayudantes que están aquí cuidando a su abuela. Doña Gloria. ¿Cómo se siente cuando piensa en Doña Gloria que tanto ha luchado por ustedes y su familia? Se siente bien la verdad porque nos ha cuidado y nos ha dado lo que merecemos. Y le agradecemos mucho. ¿Chile? ¿Usted lo preparó? Sí, ahorita. Wow. ¿Dónde lo preparó? ¿Viene de cofradía? ¿Qué lejos usted? 80. 80. Bueno, vamos a probar el chile de cofradía. Aquí en vivo. Se ve muy peligroso el color de Doña Juanita. Agua, agua. ¿Te gastaste? ¿Te gastaste? Sí. Tápalo, por favor. Hola, Marita. Está impactante usted. Muchas gracias, muchas gracias. Acaba de venir unos amigos. Catracho Sobado. ¿De cuál tienda? De Nova Fashion. Nova Fashion, aquí en 5 o 6 calles. Viene regalando una gran camisa de Honduras. Muchas gracias, amigos. Sí, muchas gracias. Sí, eso es de 125, la media. Sí, está bien, verdad? 125 lempiras por una media docena de oxer. Que serían más o menos 20 lempiras por oxer. Pero es increíble la oferta. Uy, se ve que aquí hay una tienda que se quemó. Un incendio. Tiene que ser, verdad? Sí. ¿Cuándo fue el incendio? La semana antes pasada. Hace 4 meses. Sí. ¿Es una tienda de ropa? Sí. Era un hotel. Era un hotel? Sí. Wow. Es bien triste que la gente está luchando y siempre hay problemas. Pero bueno, vamos a seguir, gracias. Gracias. Bueno, acabamos de encontrar una tienda con grandes ventas. Vamos a comprar ropa de niños. Para los niños de 10 años. Camisa, ponlo original de niños. Sí. 15. Estamos en Carla Store. 10 lempiras y 15 lempiras. 25 lempiras serían para las dos cosas. Aquí estamos ahora en el mercado Medina. Una media libra de arroz y una media libra de frijoles. Aquí los frijoles valen 13 lempiras por libra. Arroz, 8.50. ¿Cuánto? Nada de más. Nada de más. Muchas gracias. Muchas gracias amigo. Nos acaba de regalar arroz y frijoles y agua a nuestro amigo aquí. Disculpe su nombre? Ismael. Ismael. Aquí estamos con el amigo Ismael. Saludos amigos de Japón. Se ve que estamos en la tempión de productos de mercado. ¿Cuánto vale la libra esto? 60. 60. ¿Cuánto vale? 25. 25 la libra? Sí, 4. Perfecto. Wow. Vamos a venir acá. Aquí se ve que estamos en la sección de carnes de todos tipos. El mercado Medina. Maseca venden? Sí. ¿Cuánto vale la maseca? 10 la libra. 10 la libra. Puede una libra. La maseca para hacer tortillas. 15 huevos. 40 lempiras. Vamos a llevar uno de esos. Uno de esos. ¿Esos panes son de aquí de San Pedro Sula? Eso sí. Wow. ¿Cómo se llama este pan? Esos se llaman girasoles. Girasoles. Sí. Y estos se llaman bizcochos. Bizcochos. Bueno, ya llegamos a un nuevo lugar para almorzar. Aquamese. Arroz blanco. ¿Verdad? Espagueti. 80 por ciento. Vamos a probar el almuerzo. Seguimos comiendo y comiendo más. A mí me gusta poner todo de un tono arriba de la tortilla. Esa es la técnica que me han enseñado en progreso. Vamos a ver. Muy bueno. Americano de medio. 23. Bueno, vamos a probar el café. De gran oferta. 23 lempiras. 1 dólar. Me gusta el café suave. Se ve muy caliente. Muy rico. Es lo que más necesitaba después de una caminada. 1 dólar. 1 dólar. 2 dólar. 2 dólar. 2 dólar. 2 dólar. 2 dólar. 3 dólar. De aquí en adelante, el micrófono me falló. Lo que logré hacer es llevar toda la comida que compré a la familia de Carlos. Él estaba muy alegre y con él quería hacer una despedida para ustedes. Pero un muchacho con lentes oscuros apareció de repente. Y me comenzó a tirar resistol. Me asustó por un momento. Ya que comenzaba a apretar mi cuello. Pero Carlos me ayudó. Creo que solo fue una broma. Y una bienvenida al parque nada más. Aquí en Honduras, uno nunca se se aburre. Ya que se hacen amistades con todos tipos de personas. Aunque no pude grabar bien la despedida. Ya que yo había inhalado demasiado resistol. Espero que ahora ya saben los precios de San Pedro Sula, Honduras.